Si los guachos piden rap, entonces Uh, uh, yeah Vama again, back to the game Los guachos saben quién piden rap, les digo ten, huh Yeah, y por la ven, Tana no me ven Porque soy el que maneja el fucking tren del tren, huh I got it, I got it, what do you need, I got it No se me compare y pare que acá ya somos party Usando los mares, llegando a los lugares Desde Argentina para el mundo que el party no pare Tanto flow que me piden, basta Soy la luz pa' mi barrio, gangsta, un gran flash, basta Y si no hay más, basta, muevo todos los ritmos como si fuese un Tanto flow que me piden, basta Soy la luz para mi barrio, gangsta, un gran flash, basta Y si no hay más, basta, muevo todos los ritmos como si fuese un Uh, 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 mami, somos la luz Que no se apaga solamente si estás tú Uh, 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 dame una vuelta en el hood Vamos a mezclarnos dentro de la multitud Trunkey, funky, 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 funky Trunkey, funky, whoop di whoop Me siento ODP, smookin Brooklyn's suit, eyyo Achenki, funky, whoop di whoop Vamo' a dar la vuelta al mundo, esto va por mi cue Ey yo, tronky, funky, funky, funky Soy un short one, sing your head como Mopti Tronky, funky, woof de woof Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud Yo tengo tanto flow que me piden pasta Soy la lupa, mi barrio cansta Un gran flashmaster y si no hay más pasta Muevo todos los ritmos como si fuese un, yeah Oh ah, oh ah, mami somos la luz Que no se apaga, solamente es cierta tú Oh ah, oh ah, déjame una vuelta en el hood Vamo' a mezclarnos dentro de la multitud Oh ah, oh ah, mami somos la luz Que no se apaga, solamente es cierta tú Oh ah, oh ah, déjame una vuelta en el hood Vamo' a mezclarnos dentro de la multitud Tonky, funky, 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 ging welOs Baby bug goin' in your head como Mopti Tronky, funky, woof de woof Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud Masked, funky, 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 해요 King swamped, ging welOs In your head como Mopti Tronky, funky, woof de woof Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud ¡Suscríbete al canal!